Más o más si te metes en el oquito Con esa forma de bailar pues yo me excito Si tú me sacas voy a estar contigo Sigue adelante que detrás de ti yo sigo Sigue adelante que detrás de ti yo sigo Sigo, sigo Siguiendo el paso de tu, tu mami Mueve tu culi si ya hiciste aquí Nuevamente cantando pa' ti Pa' que tú me vas, tú de go Mami, mami, no dejamos llevar por el efecto del tequila Toda la gente mira a hacer fila Pa' bailar contigo yo soy el afortunado Sigue bailando que toda la noche hay varón Muestrame tu culi Mami a mi me gusta el culi Ese culi está bien culi Yo quiero rozarte el culi Bien despacito suéltate Bien suavecito suéltate Mami como quiera suéltate Tu eres mi nena Mira que llega hasta las quince Pa' las tres de la mañana papi Si llegas yo Lleva pa' el mundo entero Lleva el vacino que viene de tu marco papi Mira, huele tu marco papi Oye Si desgachas te cacho Ponte pila que aquí llega tu macho Macho mami que evita los fachos Tú sabes que no te voy a dar tachos Oh nena Si desgachas te cacho Ponte pila que aquí llega tu macho Macho mami que evita los fachos Tú sabes que no te voy a dar tachos Oh nena Oye Chola Me gusta mami como mueve la cola Que cuando la mueve a todo hombre alborota Dice que baila sola Pero mira Chola Lo siento Chola Oye Chola Me gusta mami como mueve la cola Que cuando la mueve a todo hombre alborota Dice que baila sola Pero mira Chola Lo siento Chola Si desgachas te cacho Ponte pila que aquí llega tu macho Tú sabes mami que evita los fachos Tú sabes mami que soy tu macho Oh nena Si desgachas te cacho Ponte pila que aquí llega tu macho Tú sabes mami que soy tu macho Tú sabes que yo vivo a los fachos Oh nena Oye Suéltate Pa' que lo bailes pegadito Pa' que lo bailes suavecito Suéltate Pa' que lo bailes tempranito en la mañana, en la tarde y en la noche mira para Suéltate CJ4 soy yo My friend mira el pionero Suéltate Pa' que lo bailes guachito Pa' que lo bailes bien riquito Suéltate Goza, goza Cali Goza, salsa, chur Suéltate No se equivoque CJ4 El de él en las voces Suéltate Me meto mi afrodisiaco Cuando me lo como me vuelvo un berrado Suéltate Te agarro, te guay, yo te agarro, te guay, yo te meto un cocacho Suéltate Vive la vida como la debes vivir Es una sola y ya no vuelve a venir Suéltate Famoso pero sin plata Pegao mi la vida sin plata Suéltate Oye, ya deja de charrería y vamos a hacer música compay Suéltate Vaya